Fueron 18 meses de recuperación y rehabilitación luego de la grave lesión del tendón de Aquiles que sufrió en el Mundial de Atletismo de Rusia de 2013. Una lesión bien complicada y tuve dos cirugías por falta de una y creo que eso fue también lo que demoró mucho más mi recuperación. Pero poco a poco, como ya lo digo, se está recuperando y se está volviendo a las pistas. Diego Ferrin ha regresado a entrenar pensando en retomar las competencias. Volviendo poco a poco, como usted dijo, es algo muy difícil. Parte que es difícil es complicado volver a recuperar toda tu forma deportiva porque fueron varios meses parados. Ferrin participará en el Grand Prix Internacional que será en marzo en Cuenca. Toca abrir de una forma cómoda con una marca, se podría decir, estable para poder estar invitado a los prizes de Argentina. o Colombia, te puedo decir, pero todo depende de la competencia y cómo me sienta, cómo responde a mi pie. Su mejor marca en el salto alto es de 2 metros y 30 centímetros. Clasificar nuevamente a los Juegos Olímpicos es otra de las metas del deportista pichinchano. No! ¡Vale! 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 ¡Gracias!